¿Pero cómo es posible? Bienvenido al Cesar, el nido de la corrupción. Con esta frase el veedor ciudadano Jainé Mora Murgas saludó al Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flores en la audiencia pública realizada en el Auditorio de Confa Cesar de la calle 14. Yo tengo allá en mi casa, en el archivador, en unas carpetas más de 500 que se han presentado en los diferentes organismos de control. Mora Murgas, quien por años ha denunciado la corrupción en el Cesar, dijo que en la Procuraduría Regional del Cesar existen procuradores delegados que se ganan 24 millones de pesos mensuales y no hacen nada. Hayan 14 procuradores judiciales que se están ganando la pendejadita de 24 millones de pesos sin hacer nada, acostados en una silla, echando cuentos y verseando. Asimismo, denunció que el canal de Panamá ya no es un elefante blanco, ahora es un elefante podrido por la cantidad de irregularidades que presenta. Aquí en el Cesar lo que hay es un nido de corruptela administrativa que los funcionarios de los organismos de control tienen que combatir pero con entereza de carácter. Otros líderes comunitarios y vedores también presentaron sus quejas ante el jefe del Ministerio Público, esperando que se hagan las investigaciones de las irregularidades sobre obras inconclusas, mal construidas o no ejecutadas. Veo con asombro como las obras aquí en la ciudad de Valledupar están atrasadas y van a un paso de tortuga, como se dice vulgarmente. Bueno, yo lo que hice fue una denuncia de cómo sistemáticamente se han venido apoderando de los recursos públicos en el municipio de Valledupar. Yo hago énfasis en esto porque es que también había cuestionamiento en la administración departamental anterior y no se ha tocado el tema acá del municipio de Valledupar. Donde le digo sobre la inoperancia total de la Procuraduría en Valledupar, en los municipios, en el municipio de Valledupar y en todos los municipios del Cesar, por la cual le pedí enfáticamente que se investigaran todos los hechos denunciados para ver cuáles son los resultados. El común denominador de la audiencia pública fueron las quejas contra la mala utilización de los recursos públicos en el Cesar y Valledupar, ante lo cual el procurador Fernando Carrillo Flores dijo que tomó atenta nota para garantizar resultados en las investigaciones.